Hoy traemos un experimento espeluznante, capaz de impresionar a la chica que te gusta o a callar a tu puñado en las fiestas de navidad. Un experimento facilísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cienzubes? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Para este experimento necesitamos tres cosas. Un dato. Schrödinger, Schrödinger, Schrödinger. ¿Me prestas un dato? Una caja. Y un atón. Un atón. ¿Y de dónde saco yo ahora un atón? ¡Ajá! ¿Pero qué haces? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Quita, fuera! Ya explico yo qué es esto del gato de Schrödinger con física de verdad. Que el pobre es matemático. Oye, Javi, ¿qué me ha ido mal? Toma. Un grafo. Uno de los putos con garcía. Gracias. Corre. Vamos entonces a hablar qué es esto del gato de Schrödinger. Es un experimento mental que ideó Schrödinger para mostrar los sinsentidos de la teoría cuántica. Estamos acostumbrados a que las personas o las cosas puedan estar en un único estado. Encima o debajo de la mesa. Contenta o triste. Pero nos cuesta imaginar que algo pueda estar en dos estados a la vez. Como las cuentas del PP. Pues las partículas sí pueden. Es lo que se conoce como superposición cuántica. Y es una de las locuras de la mecánica cuántica. Cojamos, por ejemplo, un átomo que puede estar arriba y abajo a la vez. Y lo conectamos a una trampilla con veneno mortal. La trampilla estará cerrada si el átomo está abajo y abierta si está arriba, en cuyo caso dejaría escapar el veneno. Ahora metemos el dispositivo en una caja con un gato. Como el átomo está a la vez arriba y abajo, la trampilla estará abierta y cerrada. Por lo que el veneno estará dentro y fuera el recipiente y el gato vivo y muerto a la vez. Oye Javi, que ya me ha terminado el grafo. Toma, tómanos un... Decimos que es una paradoja porque aunque el razonamiento es correcto, el experimento no puede llevarse a cabo. Por eso el desenlace está en el aire. Javi, son crucigramas. Y es que aunque los efectos de la mecánica cuántica han sido probados en numerosas ocasiones, su conexión con el mundo macroscópico, nuestro mundo, no parece nada claro. ¿Será que estando el átomo a la vez arriba y abajo, estará arriba en un universo y abajo en otro universo? En ese caso el gato estaría vivo en un universo, pero muerto en el otro. ¿Habrá entonces tantos universos como realidades podemos conseguir? Mientras tanto ideas como múltiples universos o muchas dimensiones, incluso viajes en el tiempo, se hacen más que posibles. Música 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 ¡Gracias!